No le está yendo bien los favoritos y el tema es que se ha equiparado y le están saliendo a jugar a los favoritos. De Alemania ya hablamos, pero de Brasil nada todavía, ¿qué le pareció? Nada, no me pareció nada, nada de Brasil. Creo que Coutinho encuentra un gol donde vos decís cuida el 9 que es el goleador, cuida el 9 que es el goleador y el domingo el goleador te hace el gol. Coutinho estamos cansados de ver jugar en el Liverpool o en el Barcelona que le pega la garra de izquierda para la derecha y le pega el segundo palo. Yo creo que el arquero tiene que estar fumando y agarrándola así, pero bueno, creo que después Suiza es un equipo complicado, complica a todo el mundo. Bueno, Argentina en el Mundial pasado le hizo un lío bárbaro. Sufrió, claro, por eso digo que el empate de Brasil, yo no creo en que esto debe atenuar lo que hizo Argentina con Islandia, ni lo que hizo México con Alemania. Argentina tiene que agarrar su camino, el propio. ¿Va a hacer cambios? Ojalá, ojalá que haga cambios. ¿Le gusta Pagón a usted? Me encanta Pagón, me encanta Pagón, creo que en la mitad de la cancha también tiene que hacer cambios. Y arriba creo, y esto lo digo con todo dolor en el alma, por mi vau, por mi nieto, pero creo que el Kun no está para 90 minutos. Y creo que el Kun, si entra de nuevo de titular, lo vamos a quemar para todo el campeonato. O sea, creo que ahí está la clave de Pagón y el Pipa Higuaín para tirarle un centro y que alguien cabece con la Celestia Blanca y no que todas vengan rechazadas. ¡Gracias!